Critican a Arad de la Torre tras el anuncio de que será el quinto habitante de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos México 2 ya reveló la identidad de su quinto habitante y sus seguidores quedaron impresionados, pues una vez más no se esperaban la participación de Arad de la Torre en el programa. Por medio de sus redes sociales, la producción del reality dio a conocer que el programa hoy sería el encargado de revelar la identidad de su quinto habitante al finalizar la transmisión. Mientras esto sucedía, internautas ya tenían bien claro quién podría ser el confirmado. Entre los nombres que más resonaban se encontraba la de Marcela Mistral y Adrián Marcelo, pero las recientes declaraciones de Poncho de Nigris descartaron a su esposa como la siguiente confirmada, por lo que los internautas esperan ver a Arad de la Torre como el quinto habitante del show o bien al mismo Adrián Marcelo. El quinto habitante de la Casa de los Famosos México 2 se trata nada más y nada menos que Arad de la Torre, el famoso conductor y actor de televisión. Internautas se mostraron un poco sorprendidos, pues desde hace unos días circula una lista de habitantes extraoficial que hasta ahora no ha fallado con los nombres confirmados. Durante el anuncio del conductor mencionó que buscará aportar mucho humor a la casa. De igual forma, durante la entrevista en La Caminera, hace algunas semanas se le cuestionó si le gustaría entrar a la casa y respondió que sí, ya que sería una oportunidad para mostrar quién es Arad de la Torre al público. La noticia ha generado alguna polémica en redes sociales ya que no fue del agrado de algunos usuarios. De flojera, que sea el primer eliminado porfa. Son solo algunos comentarios de los internautas. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides dar like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descargar nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos hasta la próxima y recuerda, en todas partes, ¡ponte exa!